Hola, soy Valeria Jiménez Bedoya, estudiante del primer semestre de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. Tengo la oportunidad de estudiar acá en esta Universidad de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. No es si tiene meta en la vida, pero la verdad estudiar en esta universidad como tal no. Y creo que ha sido gracias a ustedes y gracias al proyecto de G-Campus. Con mucho cariño, además eso es fruto de toda esa confianza que tenemos en ustedes, en los jóvenes, que van a transformar su vida, que van a ayudar a transformar a otras familias, pero también que van a aportarle a nuestro departamento. Espero que nos aproveche y que sea una excelente Ingeniera de Datos y Inteligencia Artificial para que vaya a trabajar con nosotros a la gobernación. ¿Qué expectativa tenías de esta beca? Me tomó por sorpresa, yo no pensaba la verdad que iba a salir, que esa oportunidad iba a llegar para mí. ¿Debes pagar algún porcentaje? Tengo la oportunidad de que la beca tomó el 100% de mi carrera, entonces no debo pagar nada en el semestre. ¿Qué significa para ti esta carrera? Como ingenieros, creo que siempre tenemos el reto de estar buscando problemas, pero asimismo solucionar y brindarles una solución que beneficie a toda la comunidad. En un futuro me veo haciendo eso, solucionando problemas para la comunidad, desde la tecnología y desde la inteligencia artificial. Muchas gracias, G-Campus, por esta gran oportunidad.